UTIPEC Hola, mi nombre es Luis Germán y estoy aquí para invitarlos a que tengamos un viaje por el fascinante mundo de la gastronomía en esta ocasión vamos a preparar una deliciosa mermelada de frutos rojos y también unos encurtidos a base de berenjena es posible comer sano saludable y además delicioso entonces quiero hacer esta invitación para que nos veamos pronto de 5 a 6 de la tarde por este canal y ojalá sea un plan familiar los espero que nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video